En entrevista con el delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores en Sonora, Pedro Llanes Sánchez se alertó sobre reportes de personas desconocidas desmantelando viviendas deshabitadas, alegando ser contratadas por el Infonavit, por lo que el delegado descartó que la institución esté realizando o haya contratado alguna empresa para estas funciones, señalando que algo así sería considerado como un acto vandálico. No, en absoluto no tenemos a ninguna empresa que se dedique a eso, de hecho, aunque un acreditado nos deba, la vivienda sigue suya y si alguien hace un acto de esa naturaleza, es un acto fuera de la ley, es un despojo.